Lealtad, humildad, ética y moral son los principios que deben guiar a un líder, a un líder campesino, a un compañero que luche por los derechos y valores del campesino, del productor, del agricultor. Hoy seguimos convocándote líder campesino al gran segundo encuentro de campesinos y campesinas de toda Venezuela para que juntos discutimos el planteamiento que llevaremos a nuestro máximo líder, el presidente Nicolás Maduro Moro. Este 24 de septiembre te esperamos en Parque Central para que juntos logremos transformar las debilidades del campo, las necesidades del campo, el desplazamiento de líderes campesinos, de campesinos, la destrucción del hogar del campesino, la destrucción de la siembra de los campesinos, la persecución inclemente que tenemos los campesinos por los terratenientes acompañados de la misma autoridad que deben proteger al productor agrícola. No más desalojo al campesino, no más asesinato al campesino, no más persecución al campesino venezolano. El campesino produce, el campesino fortalece la economía nacional y quiere seguir acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en la recuperación económica de nuestra patria. Seguimos avanzando, camaradas campesinos, y concretemos la gran marcha de la dignidad del campo venezolano. Acompáñame este 24 de septiembre en Parque Central al gran encuentro de líderes y lideresas del campo venezolano. Vamos a la gloria sin la orele, soldados de la patria.